Esta republicana, Ileana Roslettenen, hizo caso omiso al llamado de Cruz y apoyó el proyecto demócrata de reforma migratoria HR-15. Nadie tiene una voz más grande ni más poderosa que la persona que representamos. Así que yo escucho a las voces de las personas de mi distrito y yo me guío por mi distrito. La coalición conservadora procedente...